Bienvenidos a un nuevo video del Forza Horizon 5 En el día de hoy tenemos el Subaru BRZ del año 2022 Vamos a mirar las características antes de comenzar Como siempre, tiene una potencia de 228 caballos de fuerza Un par de motor 250 y un peso de 1.286 Categoría B673 y extracción completamente trasera Lo que sí, lo que me di cuenta de que por ejemplo a este Subaru Se parece muchísimo como dato así Curioso antes de empezar ya ir de lleno con el tuneito Si nos vamos a Toyota Al Toyota GR86 también del año 2022 Es muy parecido el diseño Igual si saben por qué se parece mucho el diseño entre Subaru y Toyota Me lo pueden dejar en los comentarios Y mientras que vamos para allá Vamos probando un poquito el auto Vamos a ver que pase esa camioneta Y partimos para el festival Es que creo que está aquí lleno todo el resto Sí, para confirmar Para confirmar un poquito El auto se suele comportar bien para la categoría B Puede convertirse en todo terreno Lo podríamos convertir en un próximo video Ahora lo vamos a probar en la aceleración Velocidad Lo típico que hacemos Vamos a 200 km en quinta velocidad Así que tiene pinta de que el auto igual se defiende en un tema del arranque Y la velocidad es para la camioneta ahí Acercamiento muy bueno Acercamiento ahí normal Ya que hacen taco Aquí, ahí están haciendo taco Estamos cerca Y el manejo Eso sí, siento que se va un poquito Al momento de girar Que igual me ha pasado esto en otros autos De que al momento de girar Como que se va solo Para la izquierda o derecha Sin tener el volante puesto hacia esa dirección Siento que se va un poquito Así que creo que el manejo No está como al 100% Pero tiene pinta Todo lo demás que sí Lo que sí que ahora me acabo de acordar De que no lo mostré el interior Ni tampoco Como suena el auto Creo que lo estoy escuchando Pero vamos a ver el interior acá Desde el festival Para que lo puedan ver más detallado Así que vamos a ver Forza vista Porque ahora me acordé No, le mostré el interior Vamos a verlo desde aquí Vamos a entrar Y ya está Como pueden ver El interior Del auto La verdad es que es bonito Ahí se ve Los cambios de marcha Los botones Así que vamos a salir Vamos a ver si se le puede abrir Por ejemplo Vamos a ver el motor A este auto A ver Parece que sí Ahí se ve Ahí se ve ahí Como pueden ver El motor Le doy un poquito El auto ya Ahora sí Vamos a Tuniarlo ya de lleno El motor siempre lo dejamos igual Uy que tiene Hartos cambios de motor De los poco autos Que he visto Que tiene Como harta habilidad Para colocar motor Entonces Vamos a cambiarle A tracción total Como saben A mí siempre me gusta Que el auto Tengan tracción total Yo no soy muy fan De los autos Con tracción trasera Vamos a aplicarle Un parachoques Para mejorar el manejo Y aquí tenemos Diferentes tipos De alerón Ajustable Ajustable No ajustable Este chiquitito La verdad es que este Me termina de convencer Pero el tema de así No sé Lo voy a dejar así Sin alerón El tema de atrás Yo creo que eso sí Y esto es Ah lo añade ahí abajo A la derecha Faldones laterales Ahora sí Vamos a aplicarle Los neumáticos lisos Para que te atrope Hoy que tiene Los neumáticos aquí anchos 225 Al máximo Yo creo que Este auto Si lo probamos En la furada Epa Que me voy a pagar Va a andar Yo creo que Al 100% Lo que sí que veo Vamos a ver Cuánta potencia 386 463 Lo que sí que tiene Pinta Tiene bastante pinta De que la velocidad Máxima de este auto Puede que no sea la mejor Vamos a ver Cómo se ve con el antilag Perfecto Lo vamos a dejar Con el antilag Yo creo que Le combina el antilag Así que lo vamos a dejar Potencia Acá inercia Vamos a Rapidito Rapidito Vamos a Los tunelitos Amutilación de carreras Ahí está Le han dado Un poquito partido Tiene hasta Hasta funciones Por así decirlo De tunelito En este auto Para aplicarle Mejoras Le sacamos ahí Algunos Algunos Kilos Aquí ya podemos ver Mejoras Con la transmisión De carreras Generalmente yo siempre Le coloco La de 7 velocidades Porque es la que me gusta más Así que vamos a ir Por las 7 velocidades Estaba mirando Sería una caja de cámara Que podría Marcar una diferencia Un poquito mayor Pero creo que no El diferencial de competencia Y yo creo que estaríamos listos Vamos a dejar En color negro Aunque el color negro Con las miniaturas En YouTube No se lleve muy bien No sé por qué Pero el color negro En las fotos Que intento sacar Se ve como café Se ve como café Se ve un poquito Así como negro Negro puro Por así decirlo Pero vamos a bajar Esto al 3 331 kilómetros Lo que sí Que fui de llena Y no me di cuenta De que Cuánta velocidad máxima Alcanza De serie 330 kilómetros 336 336 No Y ahí ya no sube más De 336 Realmente aquí No pierdo mucho Por así decirlo Mucho tiempo Mirando aquí Porque Esto por así decirlo Es como muy Como muy Ajustable Con muchas opciones Y encontrar Una óptima Por así decirlo Un poquito difícil Yo creo que Lo vamos a dejar En 336 kilómetros El freno Lo dejamos igual Y el diferencial Yo creo que sí Va a quedar en 0 De 0 a 100 En 5 segundos Y si yo le bajaba Esto porque Ya me da la acelación No 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 baja De 0 a 100 A 4 segundos Ahí bajó un poquito Ahí bajó un poquito Más Para que sea la acelación Un poquito más potente Yo creo que Lo vamos a hacer Ahí Sí Vamos a dejar ahí Vamos a mirar los tunitos Como siempre De las otras personas Para saber Cuánta velocidad máxima Alcanza Con los otros Cambios de motor Claro que Va a alcanzar el doble Eso sí Aquí veo que es famoso En V700 La verdad es que En V700 Se comportaba Por así decirlo Bastante bien Así que normal De que sea En V700 Vamos a ver Un tunito famoso Bueno Este tunito famoso De V700 Este Forza 433 kilómetros Por hora Y 1270 Caes de fuerza La verdad es que Normal Con toda esa potencia Que tiene Alcance Tanta velocidad Con motor Con motor de serie Con ajuste De tuneo De tuneo De tuneo Alcanza 336 kilómetros Por hora Ni tan mal Tampoco Para ser un auto Que por así decirlo No está hecho Para ir A tantas altas Velocidades Como 400 kilómetros Claro Claro que puede Vamos a Esto No Pista de aceleración Que veo hoy Un poquito Que Que se realice Aquí el Windows Ahí está Vamos a ver A comprobar La carrera De aceleración Vamos a ver Como se comporta Si nos sorprende O va a ser De que Arranque lento Velocidad Rápida Ya que Generalmente Los autos Que hemos probado Han sido así Aunque últimamente Hemos estado probando Autos De que tengan Un arranque De la super leche Mientras que La velocidad Uh La Sufren un poco Vamos a ver Que hay que tener en cuenta De que son con motor de serie Con modificaciones Para ese motor Sin contar Que Ningún cambio de motor De que si cambiamos el motor A este auto O cualquier otro auto Puede que tenga Un mejor rendimiento Pero nosotros Lo probamos siempre Con estos tipos de motor Ahora si por ejemplo Lo teníamos en off-road O cosas así Podríamos cambiar el motor Para Mejorarle su rendimiento Por así decirlo Bueno vamos a iniciar Tanto aquí Ahí vemos Un Lotus Acá a la izquierda Tenemos un Ford La aceleración Queda un poquito atrás El Lotus Arrancó Más rápido En un TBR Un Audi Arrancó más lento El Porsche También lo está rebasando El TBR Estamos en la pelea Pero bien bien Con el Lotus De hecho vamos Muy pegadito Oh Estás sacando diferencia Lo estoy perdiendo Estoy perdiendo Con el Lotus 310 kilómetros Estoy ahí Estoy ahí Me queda sin pista Pero muy muy pareja Con el Lotus La carrera Estuve a punto De alcanzar Lo que si Que el Lotus Tuvo una velocidad Un poquito mayor Pero no fue tanta La diferencia De hecho Fueron por Miren segundo Es un Lotus Exig S La verdad que Fue bastante la peleada Y acá Nos sorprendió Nos sorprendió el auto De que Se descendió Bastante bien Ahora se tuvieron Un poquito más De velocidad A punta Yo creo que Pude haber rebasado A ese Lotus Vamos ahora a probarlo En las carretas Vamos a ir A esta Para probar Aquí los árboles La verdad que Esta parte del mapa Que Es más verde Porque En las otras partes Si nos subimos En el mapa Un poquito más arriba Es desierto Y la verdad que Mi parte favorita del mapa Es donde son todos los árboles Así como Dato curioso Y también yo diría que O para mi gusto Como que La mejor La mejor Así como que Se disfruta Cuando uno maneja De chill La parte del puente Ese puente grande Que se encuentra Se disfruta Bastante El paisaje Y la verdad Que me gusta Como el estilo De la carretera Así De que Se haya un mejor Estado Por así El estilo Que requiero Carga Ahí vemos De nuevo El Lotus Pero en otro color Creo que es el mismo Si es el mismo Pero Con otro color Yo creo que Ese va a ser Nuestro Competidor Directo Solamente Nos gano Con un poquito Ahí vemos El Nissan Ojo Que el Nissan Zeta Si no hay Ojo Pero este Nissan Zeta Ya Son tanto autos Que Se me olvidan Un poquito Los nombres Pero este Un poquito El Nissan El Nissan Lo tiene Excelente Epa El Lotus Ahí Se entró De lleno Se ocupó Como de Carna Por así Silo Sino que Eso casi De nada Adelantamos La carnita Por dentro Vamos Hasta aquí El Lotus Ojo Que el Lotus Ahora Anda Como Por así Silo No Tan Competitivo Sando Que la carrera De alteración Nos metió Más Velocidad Como Que No Fue Su Mañana Yo estoy aquí Con la Curva La verdad Que se maneja Súper bien Si Se maneja Un poquito Y que aquí Doble un poquito Antes Pero se está Manejando Súper bien Eso si Ahí Creo que Eso es Un Honda O No Creo que si Que venía A toda velocidad Eso si No estoy Alcanzando Lo de adelante Vienen Lo de atrás Los de atrás De hecho Me quieran Alcanzar A mi Pero yo No estoy Alcanzando A los de adelante Esto es Increible Y eso si El manejo Estoy Y no se Por que Digo Tanto Eso si Cuidete aquí Con la curva La curva Ahí estaba Difícil Vamos Vamos Tenemos que Alcanzar A los de adelante Vamos En quinta Posición 62% De carrera El auto Le está Costando Bastante Pero Bastante Muchísimo Para Llegar A primera Posición Hay que Tener en cuenta Que yo Poco la dificultad Muy Ávil Y Está Costando Este auto Me lleve Me lleve La Una La curva Me la lleve Si Quiere O si 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 TT Y ya Este año Salió Tu último Modelo Y a lo Dejate Continuar La Audi TT El pequeño Audi R8 Para asistirlo Vamos Ahora Tenemos que Alcanzar El Porsche Pero parece Que vamos A quedar En cuarta Posición Lo acabo De adelantar Salió El pelucite Creo Que lo Adelanté Sin Chocarle Pero quedaba En tercera Posición La verdad Es que Este auto Me sorprendió Le costó Bastante Recuperar La verdad Es que No pudo Recuperar Para decirlo Pero no pudo Recuperar Al máximo Recuperó Un poco La que íbamos En quinta Posición Pasamos A tercera Pero le costó Muchísimo Nos ganó Acá El TBR Alpine Yo creo Que le faltó Aquí Velocidad El manejo La verdad Que se comporta Bastante bien Pero lo que Si que me gustaría Fuer un poquito Mejor No el manejo Sino la velocidad La verdad Para esta categoría S2 Yo creo Que para este auto S2 No va a ser muy bueno Yo creo Que con categorías Inferiores Va a ser mejor Vamos a comprobar Ahora Por ejemplo Comprobamos Esta carrera Que tiene Bastante Este de velocidad Y curva Yo creo Que vamos a comprobar Esta Va a ser un reto Por así decirlo El auto El anterior Fue un Max Damiata Que lo probamos En esta carrera Y la verdad Que yo esperaba De que el auto Le costara Ganar la primera Posición Porque a ese auto Le faltaba Muchísima velocidad La velocidad De ese auto Por así decirlo No era como Muy mayor Y generalmente Le estaban ganando A ese auto Por tema De la velocidad Y al final Lo pusimos En esta carrera Y lo sorprendió Porque ganó No con tanta diferencia Claro Pero ganó la carrera Y eso Lo que importa Entonces La verdad Que Sorprendió Bastante Que yo tampoco Ni me lo esperaba Porque yo pensé Que iba a costar Entonces vamos a ver Ahora este auto Si de que iba a sorprender O puede que pase Lo mismo Que la anterior Carrera De que le cueste Muchísimo En En recuperarla Dificultad ¿Qué pasó? Muy hábil Si esta muy hábil Porque sea mejor Que más mal Ahí de mejor dificultad Yo siempre juego Es muy hábil Bueno aquí tenemos Un poquito más De dificultad Tenemos la pista Mojada Está lloviendo un poquito Atalanzamos a ese port Sin querer Bueno no sin querer No a propósito Pero bueno Llevo un poquito Ahí el Lotus Creo que es el mismo Lotus del anterior Creo que el auto Aquí se está comportando Un poquito mejor Que el anterior Carrera Está como aquí La versión Es Ford Por así decirlo Pero no El Porsche Y el Porsche Me está sacando Ventaja Con la velocidad Se siente ahí Pero las curvas Se suelen frenar 284 Debilman No No Uy Y aquí ¿Qué pasó? Y aquí me lleva el Nissan No, no, no No, no, no Aquí no Hay que retroceder Aquí el Porsche Me quiere hacer La guarra Aquí porque Lo quería adelantar Pero se me fue Para el lado Voy a frenar un poquito Y lo voy a adelantar Mejor por dentro No quería Parece que lo adelantara Uy ahí Sentí que perdí Un poquito De tracción No sé si me dieron cuenta De que el auto Se fue un poquito Para el lado Uy Uy Quise apurar muchísimo Pero está muy difícil La verdad que está muy difícil El tema del manejo De alcanzar Y sobre todo El tema de la velocidad Es lo de que este auto Le falta un poquito Bueno, aquí hay que tener en cuenta Que está en categoría S2 Que es solo categoría Por sí S2 Más rápida Y claro De que en estas categorías Los autos sufren De que algunos Nos han hecho Para grandes velocidades Por así decirlo Adelantamos El Honda ¿Eso era un Honda? No sé si era un Honda Creo que sí Vamos en tercera posición Ahí vemos el TBR Creo que son los mismos De la anterior Carrera Vamos a hacer un 61% Estas curvas Son de altas velocidades ¡Epa! Ahí se me va un poquito Y ahí partió tracción Y la cuesta Recuperando Cuanto pierde tracción Ahí cuesta un poquito Yo creo que La verdad es que este auto Este auto le conviene más Para probar Y pagar una categoría Más de 700 No sé Yo creo que más de una 800 La verdad es que yo creo Que una 800 Le quedaría perfecto No, es que también Muy mala curva El auto se va un poquito Un poquito no Si no, bastante Se va Bastante se va Vamos a aprender un poquito De que se siente Ahí como puede ser Se siente de que Se derrapa La verdad es que Pierde un poquito Pero estamos alcanzando El TBR Lo adelantamos Pero está costando Bastante recuperar De los Pupa Autos Que No hemos logrado Por así decirlo En llegar en primera posición Porque en la primera La que da Es de la aceleración Llegamos segundo En la anterior Llegamos Tercero O cuarto No me acuerdo Creo que era el tercero Creo que más normal Que llegamos en tercera posición Y ahora llegamos A segunda posición No sé que auto Iba Pero muy 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 alta velocidad Es No me acuerdo No Si no No sé cuál era Vamos a confirmar Un Egle Spitzer Ese auto No 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 lo conozco Por así decirlo Lo conozco mucho Creo que me suena un poquito En cual podría ser Pero la verdad es que Este auto Para categoría C2 Yo creo que No No combina No sé de que Uno quiere tener Trabajo máximo Y andar por así decirlo En la mapa de chill Y aprovechar la deficiencia Por así decirlo Entre comillas Para andar así Pero la verdad Que este auto En competitivo Para categoría C2 No es que sea Lo mejor La verdad que no es que sea Lo mejor Yo diría que le combina Mejor una 800 En tema de furrar Ahora no sé En carreras Ya de competición De asfalto No sé si una 800 Podría ser De que una 800 Hay autos De esa categoría Que son mejores Podría ser un B700 Yo creo que es un B700 Yo Si de hecho En los tuneritos Ahí de las personas Que han hecho El B700 Domina bastante En este tipo de autos Pero Uy Que hay aquí Ya se ve A poquito Me estoy metiendo Ya por carreras Tierra Pero la verdad Que este auto No me ha No me ha Supruido bastante Que vamos En todas las carreras Yo creo que Se convierte en el primer auto Es no ganar Ninguna de las tres pruebas Que hicimos En el día de hoy Entonces Lo voy a ir dejando Por aquí Si quieren Podemos hacerlo Próximamente Este auto En un turnito De off-road Pero exclusivamente En la categoría A800 Para ver Cómo se Comporta En esa Categoría Pero completamente Off-road O sea De que Hacer Solamente Las carreras Gross-Country Que son completamente Off-road Aquí como pueden ver Que pasan Por medio De todas las cosas Por campo A través O por donde Se le ocurre Pasar por estas carreras No serían Las Deep Racing Que serían Para aquí El que no conozca mucho El Forza Y las carreras Estas serían Las mixtas A que se refieren De que Combinan Las carreras De asfalto Una parte Que son Asfalto Y otra parte Son de Caminos de tierra En cambio Que las de Cross-Country Son completamente De tierra Entonces yo creo Que si quieren Podemos traer Próximamente Este auto Voy a estar leyendo Los comentarios Y lo voy a Hacer lo antes posible Si veo Muchísimo apoyo Y también Harto comentario Que ya Si lo traemos Categoría A800 Off-road Y lo vamos a limitar Solamente en esa Categoría Igual alguna vez Es un poquito difícil De colocarlo En esa categoría Pero sin nada más Lo vamos a ir Dejando por aquí Entonces vamos a sacar La foto La foto Como siempre De costumbre Se ve borroso Ahí sí Bueno Si les gustó el video No se olviden de like Suscribirse Y nos vemos en el próximo video Chao chao Chau 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 Gracias por ver el video.